Bien, para este video vamos a preparar una deliciosa receta con los panes viejos que te han sobrado. Y sin nada más que decir, ¡comenzamos! Empezamos añadiendo a un envase 5 huevos. A esto le añadimos 5 cucharadas de leche entera, pimenta y comino al gusto, sal y todo esto vamos a batir bien. Ahora, empezamos cortando los panes del tamaño del grosor de un dedo. Vamos a cortar solo la cantidad que vamos a utilizar. Luego de esto remojaremos en el huevo y retiramos. Ahora, en una sartén añadiremos una cucharada de mantequilla, esperamos que derrita. Ahora añadiremos las rodajas de pan que hemos cortado. De esta manera terminaríamos de colocar. Ahora añadiremos la mezcla del huevo por todo el alrededor. Taparemos y dejamos cocinar a fuego lento durante unos 8 minutos. Una vez pasado el tiempo, vamos a voltear. Y añadiremos lonjas de jamón. Luego de esto añadiremos tajadas de queso mozzarella. También añadimos orégano en polvo. Y unos cuantos tomates. Volvemos a tapar y dejamos que se derrite el queso unos 3 minutos. Y retiramos. Aquí hemos cortado una tajada y miren como nos ha quedado. Algo súper fácil y rápido para preparar en casa. Anímense. Y bien amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!